Muy bien, tenemos más ahora de la industria, Hernando. ¿Qué novedades traen las marcas más prestigiosas del mundo? Vamos a comenzar con lo actual y enseguida estaremos con lo clásico, pero a la vez valiosísimo en la industria automotriz. En las últimas novedades tenemos la presentación del BMW X7. El nuevo X7 comenzará a propósito a producirse en agosto en su planta de Spartanburg en Carolina del Sur. Por supuesto, lo que más resalta son algunos retoques en el diseño exterior de la nueva SUV gigantesca de BMW. La iluminación ahora ha sido cambiada, tendremos dos faros, uno que será por supuesto de mayor potencia que el otro. Además de los dos elementos de la parrilla en forma de riñón de BMW que aportan una sensación extravagante en la parte delantera de este SUV. La parte del motor, el nuevo X7, tendrá la gama de motores que está encabezada por el V8 de gasolina de 4.4 litros. Y un dato muy importante, Víctor, que se añade a la gama de motores. Tendrá un motor híbrido, el X7, por primera vez. Estará este integrado a un motor doble turbo. Combinados generarán una potencia de 530 caballos de fuerza con un par máximo de 750 Nm de torque. Con un desarrollo de potencia impresionantemente garantizado, así que vamos a tener también una bestia híbrida. Y por último tendremos también la presentación de un motor de 6 en línea de última generación que también podrá agregarse una versión híbrida, un motor eléctrico. Y si no basta con ver la parte exterior, vean el interior amigos de Pura Energía, un detalle que llama la atención, no tenemos caja de cambios. Y bueno Víctor, en realidad estas se operan con las paletas que se encuentran detrás del volante. Tendremos una transmisión Steptronic Sports de 8 velocidades, incluyen esas levas que te mencionan el volante y una función Sprint. Además, por supuesto, los cambios se van a poder operar a través de una perilla que se encuentra en la consola central del vehículo. No hay que olvidarse Hernando también de los detalles de los asientos, contará con tres filas de asientos, importante Hernando. Muy espacioso ya, de por sí el X7, la segunda fila tiene capacidad para tres pasajeros. Y bueno también BMW ofrece la versión disponible de asientos individuales para la segunda fila. Y a propósito son bastante cómodos, por supuesto. Exactamente, suficiente espacio para los osos. Ahí está amigos, el nuevo BMW X7 estrena generación en 2023. Pura Energía Y más coches aquí en Pura Energía. Esta semana, Skoda presentó en su fábrica, en República Checa, una edición especial de un prototipo para competición. Se trata del Skoda AfriQ. Este coche de carreras está basado en el Skoda Kamiq. Es un prototipo hecho para competición off-road. El Skoda AfriQ ya viene preparado para las carreras. Ha sido diseñada y construida en conjunto con su escuela de formación profesional de Skoda. Vemos el auto, es fantástico. Tiene la apariencia también de una Skoda Fabia de Rally, Hernando. El motor de este bólido de competición es un 4 cilindros 2.0 TSI que entrega 190 caballos y 320 Nm. Entró a las 4 ruedas a través de una transmisión automática de 7 marchas. Equipa llantas de 16 pulgadas, aros de 16 pulgadas envueltas en neumáticos todoterreno. Y la saga está coronada por un alerón de fibra de carbonos. El paravolpes delantero es la única salida de escape que está situada en posición central. Y esta está también más elevada de los modelos convencionales de carreras. No se descarta que a futuro, si este vehículo es producido en serie y vendido a los equipos de competición, podría llegar a una versión de tres puertas. Así amigos, el Skoda AfriQ, que promete estar en las competiciones de cross country en un futuro no muy distante. Y pasamos a un sector especial, los autos clásicos aquí en Pura Energía. Recientemente se dio a conocer la información sobre la compra de un coche clásico por una exorbitante cifra, superior a los 142 millones de dólares. ¿Cuál es ese auto? Se trata del Mercedes 300 SLR Allenthal Coupé de 1955. Fue subastado a precio de 142 millones de dólares por Arm y Sotheby's en colaboración con Mercedes-Benz. Supera por supuesto, por mucho en la cifra, al Ferrari 250 GTO que había sido subastado por 48 millones de dólares tiempo atrás. El Mercedes 300 SLR Allenthal Coupé es el único de dos versiones que salieron a la venta de forma exclusiva. También a este coche se lo conoce como The Red, el otro es conocido como The Blue y son llamados así por los colores de tapiz en su interior. Se menciona que el modelo era parte de una colección de coches que pertenecía a Mercedes-Benz Classic y claramente ahora su nuevo dueño se mantiene en el anonimato, pero se dice que pertenece a un grupo muy selecto de coleccionistas internacionales. Recordemos que el Mercedes 300 SLR Allenthal se construyó en 1955. Tiene un motor de 6 cilindros de 3.0 litros que genera 302 caballos de fuerza, toda una nave para su época. De acuerdo con algunos expertos que testearon este coche, este bólido alcanzó los 284 kilómetros por hora en recta. Así amigos, lo mejor de la industria automotriz aquí en Pura Energía. Pura Energía Pura Energía Juega energía. Juega energía.